No, la verdad que no, creo que tenía ganas de entrar por lo menos 5 o 10 minutos, la verdad entrar, creo que, no sé si 25 o 30 minutos, y de la manera que entré en la primera pelota la pude meter adentro, fue algo soñado. Venías con el objetivo de sumar minutos, de volver a jugar después de tantos meses, terminé definiendo el partido, increíble. Sí, sí, la verdad que entraba, el teño me dijo, entraba para sumar minutos, ya antes, en entrenamiento, me dijo que capaz que iba a entrar, y la verdad que fue todo muy lindo, entrar y definir un partido, y más como estaba el partido, la verdad que fue algo muy lindo. ¿Y cómo terminaste los físicos? ¿Se te vio ir al choque, varias jugadas, sin regular, sin nada? ¿Cómo terminaste? Sí, sí, eso es lo que quería, era no regular nada, saber que la pierna estaba intacta, y la verdad que eso es lo que yo también noté, que siempre fui a toda pelota a muerte, como juego yo, quería saber si respondía a la pierna, y la verdad que respondió bien, hay que seguir laburando, me falta mucha masa muscular, así que seguir entrenando. ¿Róximo partido titular, Lucas? No, no sé, creo que tengo que seguir sumando minutos, no quiero, el técnico lo sabe, que en lo físico me falta, estoy abajo del resto, pero creo que llegando, entregando duro, creo que quiero estar de titular, pero bueno, ahora no es la ocasión. ¿Y estás preparado para la ovación de la semana que viene? Sí, creo que va a ser algo muy lindo, volver a jugar en la cancha de Atlanta, siempre lo dijo, que es mi segunda casa, la verdad que lo espero con muchas ansias y espero otra vez estar en tu 18.